El Papa Francisco se encontró con un antiguo amigo que ya conocía de Buenos Aires. Isaac Saka es el gran rabino de la Comunidad Sefardita de Buenos Aires y presidente de Menora, una organización para la juventud. El rabino pidió al Papa que siga rezando por su tierra natal. Tiene que rezar por Argentina. Ahora está más cerca. A pesar de su juventud, Isaac Saka ha desplegado una importante actividad que fue objeto del premio de la asociación Yajad Ink Unum en el año 2010. Esta organización, creada por un sacerdote católico francés, investiga desde hace años el holocausto por balas, el genocidio que se produjo en la Unión Soviética y que pudo costar la vida a más de dos millones de personas, sobre todo judíos y gitanos. El gran rabino de la Comunidad Sefardita de Buenos Aires regaló al Papa una copa con una orfebrería muy cuidada y una foto enmarcada de su última visita a la Sinagoga de Buenos Aires.